Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 166 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. El falso hijo de Jaime Morcuende prosigue en su investigación contra Carla, encontrando algo que le da gran ventaja sobre ella, el jueves en La Moderna. La relación entre Matilde e Íñigo se fortalece, viviendo uno de sus momentos más dulces y compenetrados, aunque no exento de complicaciones, como la resistencia continua de Clarita a abandonar la corrala, su querido hogar. Paralelamente, una chispa de esperanza brilla para Inés cuando un representante de artistas decide asistir a una de sus actuaciones, una oportunidad que podría cambiar su carrera. Sin embargo, este acontecimiento feliz se ve opacado por su preocupación por descubrir la verdad detrás de una gorra quemada que encontró, que pertenece a César, sumiendo su relación en dudas y sospechas. En otro frente, don Fermín encomienda a Laurita la tarea de organizar encuentros con artistas, buscando fomentar y enriquecer la escena cultural local. El ambiente en La Moderna se tensa cuando el dinero robado destinado al invento de Mario provoca un enfrentamiento entre él y Cañete, exacerbando los ya altos niveles de estrés y conflicto. Doña Lazara, siempre atenta y manipuladora, busca extraer información de Elías sobre la inquietud que reina entre los empleados. El capítulo cierra con Jacobo, quien finalmente logra una conversación reveladora con la esposa de Ocampos, prometiendo más enigmas y desarrollos intrigantes. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.